Mi amigo Ya sé que no me quieres Pero yo sigo esperando una señal Ya sé que no te importa que yo me quede acá Yo sigo esperando a que pienses en mí un rato Pero no, no va a pasar Porque lo nuestro nunca fue real Todo fue tan bonito hasta que empezaste a ser un culero tú conmigo Y todo se echó a perder ¿Y qué más da? Pensaba que las cosas podrían funcionar Pero te marchaste así nomás ¿Y qué más da? Me duele que te alejes de mí Y siento que me voy a morir Era muy fácil predecir Que esto acabaría mal Mi amigo ¡Oh!